Desde su inauguración el pasado 9 de junio, la exposición Picasso y Rivera Conversaciones a través del Tiempo ha sido vista por más de 222.000 personas en el Museo del Palacio de Bellas Artes, donde concluirá su estadía el próximo domingo. La colectiva da cuenta del diálogo académico, personal y artístico entre dos de los creadores más influyentes del siglo XX, Pablo Picasso y Diego Rivera, 147 obras de las cuales 19 provienen de colecciones internacionales y 27 de colecciones nacionales, incluido el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En un comunicado, el Instituto Nacional de Bellas Artes recordó que la muestra es producto del trabajo conjunto entre el Museo del Palacio de Bellas Artes y los Ángeles Country Museum of Art. Notimix.